Bueno, queremos invitar a las mujeres que padecen o han padecido cáncer de seno para que participen en dos campañas que tenemos de manera permanente con el sistema de IFTAMAULIPAS. La primera de ellas es la campaña de prótesis mamarias, que consta de una prótesis externa que ellas pueden utilizar en su ropa interior, pues para buscar un tanto un equilibrio físico que les trae un beneficio, así como para que también su autoestima pues no se vea afectada. La otra campaña consta de una cirugía reconstructiva de seno, en esa pues hay un límite de edad, en esa sí, tienen que ser menores de 46 años y haber pasado ya por una cirugía en donde se haya removido su seno. Entonces nos traen los requisitos aquí, se hace el proceso, se envía toda la documentación a Ciudad Victoria, a IFTAMAULIPAS y entonces ellos nos van avisando del proceso.